... Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y el Servicio de Impuestos Internos de Chile, le damos la bienvenida a esta charla sobre el Crédito Especial de la Construcción, instancia en la cual conversaremos sobre el Crédito Especial de Empresas Constructoras y del Impuesto Sustitutivo de Rentas Acumuladas en el FUD y cómo éste moderniza la legislación tributaria. Antes de comenzar, adentrándonos en el tema, dejo con ustedes a Juan Armando Vicuña, Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, Juan Armando. Muy buenos días, Cristian, y muy buenos días a todos los socios y socias de la Cámara Chilena de Construcción que hoy día nos acompañan. Bueno, para nosotros es muy especial esta actividad porque va en la dirección de la colaboración público-privada que hoy día en el fondo es tan necesaria para que en el fondo podamos salir de mejorar nuestra actividad a nivel nacional. Por lo tanto, quiero dar las gracias a Impuestos Internos por la disposición y por las ganas de ir mejorando y de ir colaborando con los contribuyentes que somos, en este caso nosotros, en el caso de las empresas constructoras, justamente para ir facilitando y generando mejor comunicación entre todos. Y quiero saludar especialmente a Carolina Sarabia, que es Subdirectora de Fiscalización de Impuestos Internos, que nos acompaña hoy, a Julia Altamirano, jefa del Departamento de Impuestos Indirectos del Servicio de Impuestos Internos, y también a Cristian Espinosa, asesor jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas de Impuestos Internos. Básicamente hoy día vamos a tocar dos temas bien relevantes, que uno es el crédito especial de la empresa constructora, y en el fondo lo que queremos saber bien es cómo se aplica o cómo funciona el tema del impuesto sustitutivo de la renta acumulada en el FUD. Entonces, creo que es muy importante, y quiero dar las gracias nuevamente, quiero ser reiterativo, y en el fondo con esta muy buena relación que hace ya un tiempo llevamos con Impuestos Internos, justamente para poder ir mejorando la calidad de las declaraciones, de que en el fondo haya menos reparo, y en el fondo destacar lo que hicimos el año pasado con Impuestos Internos, respecto a las devoluciones de los impuestos retenidos, que fue también una actividad muy necesaria para nosotros, y que efectivamente alivió mucho a las empresas constructoras. Yo no quiero alargarme mucho más, porque en realidad es bien entretenida lo que vamos a ver ahora, y es muy necesaria para todos, y por lo tanto quiero darle la gracia a todos los socios y socias que están conectados al día de hoy, y bueno, que manden sus consultas, que hagan las preguntas, porque esto tiene que ser un tema dinámico, para que justamente podamos aprovecharlo de la mejor forma. Así que, Carolina, Julia y Cristian, los dejo en las mejores manos con nuestros socios, para que en el fondo ustedes nos puedan iluminar un poquito, y nos puedan ayudar a entender un poco mejor esto como a la aplicación del impuesto. Así que, muchas gracias a todos, y tenemos una gran jornada por delante. Así que, nos vemos más adelante. Muchas gracias, Juan Armando, por este contexto, y también por hacer hincapié en la importancia de este tipo de actividades, en el objetivo de estas metas de mejorar nuestra gestión como construcción, en todo lo que tiene que ver con la formalización de formularios ante el servicio de impuesto interno. Como tú bien lo decías, ya hemos tenido, tenemos una muy buena concurrencia de socios a esta transmisión. Agradecemos a todos los que están presentes a través de nuestra señal, cshc.cl.tv, y también que sigan haciendo las preguntas al número WhatsApp, que aparece en esta misma transmisión, para que Camila Ramos, abogada del área de asuntos regulatorios, pueda ir gestionándolas a través del panel de preguntas y respuestas, al final de las presentaciones. Ahora, queremos entrar de lleno en esta temática que hoy, sin duda, será muy fructífera para todos. Dejamos con ustedes a doña Carolina Sarabia, subdirectora de fiscalización del servicio de impuesto interno, quien amablemente ha aceptado participar de este evento, y nos va a dedicar unas palabras también del contexto. Carolina, muy bienvenida. Buenos días, buenos días a todos los asociados de la Cámara General de Construcción, Cristian, Juan Armando. Bueno, nosotros estamos muy complacidos de poder hacer esta actividad a distancia, a través de Zoom hoy día, junto con Julia Altamirano y Cristian Espinosa, y el equipo de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Este año, a mediados de año aproximadamente, firmamos el acuerdo de colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara Chilena de la Construcción. Esta instancia para nosotros fue bien importante, porque habían sido varios años en donde habíamos estado acercándonos, y este acuerdo de colaboración para nosotros es uno de los pilares básicos de nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario, porque nos permite acercarnos a ustedes, al negocio, a los asociados, en definitiva, de la Cámara Chilena de la Construcción, y tener una relación bilateral y bien transparente, para que de esa forma podamos ir asegurando el cumplimiento tributario, y a la vez resolviendo las dudas que ustedes pueden tener y que pueden ir surgiendo. A modo de contexto, les cuento que nosotros comenzamos con esta estrategia en el año 2017, a la fecha tenemos 52 acuerdos de colaboración con distintas asociaciones gremiales, ustedes fueron uno de los últimos este año en firmar, y esperamos poder continuar firmando acuerdos de colaboración ahora con las Cámaras Regionales de Construcción, idealmente durante el año 2021. ¿Por qué esto es tan positivo? Porque, por ejemplo, este tema, el crédito especial de empresas constructoras, la vez pasada que nos reunimos en una actividad a través de Zoom, hubo muchas preguntas, hoy día está nuestra experta, Julia Altamirano, acá, y probablemente van a haber muchas consultas adicionales, y que Julia va a poder responderles, pero también hay temas como el ISFUD, que es un beneficio tributario, que incorporó la ley de modernización tributaria el 24 de febrero, y que está vigente hasta el año 2022, y que, como ustedes saben, en este momento en donde las demandas sociales incluso han aumentado en nuestro país, el poder tener una vía de recaudación a través de este impuesto, para nosotros es muy relevante, y, por lo mismo, estamos desarrollando un plan para acercarnos a las empresas que mantienen fondos de utilidades tributables, para que puedan hacer este pago con una tasa disminuida, y por eso la relevancia de poder comentarles cómo funciona el ISFUD, y ustedes puedan, en cada una de las empresas, ir revisando para poder acogerse a este beneficio tributario. Entonces, son dos temas muy importantes para el servicio y para usted, y esa es la forma en la que nosotros queremos trabajar, idealmente con los contribuyentes, poder anticiparnos, tal como decía Juan Armando, no llegar a las inconsistencias, porque en definitiva todos estamos mejor si podemos gestionar el cumplimiento en forma anticipada y en forma preventiva. Así que, como les decía, estábamos muy complacidos con este acuerdo que tenemos entre el servicio y la Cámara Chilena de la Construcción, y esperamos que este tipo de actividades podamos seguir desarrollándolas, tanto de los intereses que ustedes puedan tener como Cámara, como también la información que nosotros les podamos entregar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, por tus palabras. Palabra de Carolina Sarabia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que hoy día ha querido estar presente dentro de esta charla para darnos el contexto general y cómo la Cámara, con el Servicio de Impuestos Internos, han mejorado su comunicación en pro de los mejores procesos. Antes de partir con las presentaciones, volvemos a recordar que al final de las exposiciones tendremos un panel de preguntas que será moderado por Camila Ramos, de la casa de la Cámara Chilena de la Construcción, para que, por favor, nos hagan llegar a través del WhatsApp, que se está mostrando en pantalla ahora, el número 569-8563-6616, sus preguntas para cada una de las presentaciones, y Camila pueda hacerlas al final y poder entregarle esta información a los expositores que van a desarrollar las respuestas específicas a las preguntas que ustedes nos envíen. Ahora sí, dejamos con ustedes a Julia Altamirano, jefa del Departamento de Expuestos Indirectos del Servicio de Impuestos Internos de Chile, quien abordará con mayor profundidad qué significa el crédito especial para empresas constructoras, en qué consiste, sus implicancias, cómo opera y todo lo que necesitamos saber. Julia, muy bienvenida hoy día. Hola, buenos días. Un gusto para mí estar participando de esta actividad. Siempre es un agrado para las personas que formamos parte del Servicio de Impuestos Internos el poder tener esa interacción con las distintas áreas, y bueno, una tan importante como la construcción, que el tema del IVA es fundamental. Las normas del IVA son bastante estables, sin embargo, probablemente donde ha habido una mayor cantidad de cambios tiene que ver justamente con el tema o con el área de la construcción. Por lo tanto, el IVA y la construcción siempre tienen una conexión muy importante. Bueno, en esta oportunidad la idea es conversar acerca del crédito especial de empresas constructoras. ¿En qué consiste, en términos generales, este beneficio? Las empresas constructoras tienen derecho a deducir, como el crédito especial, del débito del IVA que determina en su factura una cantidad equivalente al 65% del dicho crédito. Por lo tanto, ¿cómo opera en principio este beneficio? Haciendo una rebaja en el impuesto que se recarga en las facturas. El impuesto es un 19% y de ese 19% se rebaja un 65%. Ahora, solamente se puede hacer uso de este beneficio cuando se trata de pagos que se hacen con motivo de venta o con contratos generales de construcción que no sean por administración, dice la ley. O sea, entendemos contratos generales de construcción por suma alzada de un inmueble destinado a la habitación. Este es un beneficio que opera solo para las viviendas, no para otro tipo de inmuebles como oficinas o locales comerciales. Este beneficio es un beneficio muy antiguo, viene del año 75. Y inicialmente se otorgaba como un crédito contra el impuesto a la renta de primera actuaría o el cobalco potentario de los socios. Siempre tuvo por objetivo rebajar el precio de las viviendas cuando el IVA empezó a afectar a este sector. Y ha experimentado muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, las más relevantes son las de la ley 20.259 del año 2008, que limitó el uso y que le alcanza esta franquicia. Esa ley, lo vamos a ver más en detalle, pero esa ley es la que eliminó esta franquicia para las urbanizaciones, por ejemplo. Y además impuso por primera vez topes en la aplicación de este beneficio. ¿No es cierto? Recordemos los topes, los antiguos, los que se impusieron en el 2008, que fueron de 4.500 UF para el monto del valor de la vivienda, de que se podía beneficiar, y un tope de 225 UF para el beneficio. Luego, las leyes 20.780 y 20.899, e incluso la ley 20.780, que es la ley de la UF, la ley de modernización tributaria, también han hecho modificaciones en este beneficio, fundamentalmente relacionadas con el tema de los topes. Ahora, ¿cómo opera en la práctica este beneficio? En primer lugar, la empresa constructora declara el débito total, es decir, declara como débito el 19% que factura. El total del impuesto facturado, es decir, el 19%, es el que declara junto con todos sus votos créditos que los tienen, y hace la rebaja con los créditos fiscales del PIB. Es decir, en principio, este beneficio no altera la mecánica normal del índice. Es decir, la empresa constructora declara su 100% de crédito y realiza su operación como lo haría cualquier otro contribuyente. Sin embargo, el crédito especial, es decir, este 65% del débito que facturó, ¿no es cierto?, lo deduce del monto de los PPM de la ley sobre impuesto a la renta de la renta? Es decir, de alguna manera este es un cálculo que va por fuera de la renta, ¿cierto?, y ese 65% que rebajó en la factura lo rebaja como un... lo rebaja como... del monto de los PPM obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta. Ahora, si la empresa no estuviera obligada a actuar estos PPM, o le quedara en remanente, porque los PPM son de un monto inferior al del crédito, ese saldo puede imputarse a cualquier otro impuesto de retención o recargo que deba declarar si pagarse esta fecha en el mismo formulario. ¿Ya? O sea, lo que tenemos en este caso es que el contribuyente, la primera forma que tiene de usar este ejercicio es imputarlo contra sus PPM. O sea, si tiene PPM, o los PPM son inferiores, ¿no es cierto?, y les sobra, por decirlo así, puede pagar cualquier otro impuesto con ese... con ese... con ese monto, con el monto correspondiente al crédito especial. Ahora, si aún le sobra, es decir, si paga los PPM, si paga otros impuestos, y aún le queda un remanente, este remanente puede imputarse a los mismos impuestos del mes siguiente, y así, en forma sucesiva, si aún le va quedando un remanente. Finalmente, si después de efectuada la declaración, hasta diciembre, ¿no es cierto?, aún subsistirá un remanente por concepto del crédito, este va a tener el carácter del PPM voluntario, y va a poder requerirse su imputación o devolución en la declaración de impuesto a la ley. Es decir, el crédito especial se puede usar durante todo el año, ¿no es cierto?, durante todos los meses del año, imputándolo contra PPM, pagando otros impuestos, etc., hasta llegar a fin de año. Llegando a fin de año, aún queda un remanente de crédito especial, en ese caso, este remanente pasa a tener el carácter del PPM voluntario, por lo tanto, se puede pedir su devolución en el proceso de impuesto a la renta del año siguiente. Esa cosa es la forma genérica en que opera este beneficio. Es decir, opera para vivienda y opera en esta forma. Hay un caso especial en que también se aplica este crédito a contratos generales de construcción por su malzada, que se celebren con ciertas instituciones que están señaladas en la ley. Algunas más o menos antiguas, otras que aún se mantienen, pero, en general, esto se aplica mucho a la norma genérica que está acá, que dice que se aplica a instituciones que tengan personalidad jurídica, que no persigan fines de lucro, y que tengan por un concepto el de la beneficencia o bien público, y según su estatuto o la naturaleza de su actividad, no realicen operaciones que hablan. Este es un requisito súper importante, porque no cualquier institución de beneficencia puede tener el derecho a este beneficio, sino, de acuerdo a lo que dice la ley, solamente tienen que tener como un concepto la beneficencia o bien público, no otro. Eso limita, por ejemplo, la aplicación del beneficio a entidades de educación, que pudieran tener también por objeto de la beneficencia, pero que no es su único opción. Ahora, en estos casos, este crédito especial, aún respecto a contratos que no sean para viviendas, obviamente, no es necesaria, acá no está el límite de que la construcción debe ser una construcción definida a la habitación, pero las obras deben destinarse exclusivamente a los fines que son propios de la institución, y tiene una limitante en cuanto a que los inmuebles no pueden venderse antes de 10 años, desde que se recibe la opción. A menos que se reintegre esta cantidad que se recibió por concepto de crédito especial debidamente reajustada. Ahora, las instituciones que quieran acceder a la deducción de este crédito, de este crédito relacionado con instituciones de beneficencia, tienen que contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Se requiere la aprobación en cada caso, y en cada caso ella es autorizada a través de un decreto que vista el Ministerio. Entonces, en este caso, o sea, en el caso de las instituciones de beneficencia, este es un beneficio que no opera en forma automática, como sí lo es en el caso de la vivienda. Bueno, a propósito de las viviendas, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por vivienda? En general son inmuebles destinados a habitación, es decir, aquellos que están destinados a servir de morada permanente de las personas, incluyendo otro tipo de dependencia, consecuente dicho inmueble, pero siempre que ya sean necesarias, y tengan relación directa con la habitación propiamente tal. En este sentido, ¿no es cierto?, como ya ustedes lo deben saber, uno de los otros tipos de inmuebles o dependencias, ¿no es cierto?, que a los cuales también se les concede el beneficio, son los estacionamientos de las bodegas, ¿ya? Pero, como les digo, siempre que tengan una relación directa con la habitación propiamente tal, que tuvo el beneficio. Así, por ejemplo, ¿no? El servicio ha señalado que un inmueble que está destinado a ser usado con un fin meramente recreacional o vacacional, una para hotel, aun cuando pudiera ser utilizado en todas las edaduras del año, por su naturaleza intrínseca, se encuentra destinado solo a servir de morada transitoria. Entonces, en este caso, entendemos que ese tipo de inmuebles no tiene el requisito de ser destinada a la habitación, no está destinado a la vivienda y por ende no goza de este beneficio, ¿ya? El servicio tiene varios oficios antiguos, la mayoría en los cuales se ha pronunciado sobre este tema de la habitación, ¿ya? Cuando entendemos que hay una vivienda propiamente tal y cuando no. Y en general, el servicio no ha reconocido el beneficio para este tipo de inmuebles como aparte de hotel, viviendas de hoteles, etc. Bueno, como lo señalaba, dentro de lo que son los accesorios, están los estacionamientos y la bodega, pero en estos casos es necesario que se cumpla de un requisito y es que la construcción de los estacionamientos y bodegas se encuentren amparadas por un mismo permiso de edificación y pertenezcan a un mismo proyecto. En este caso, entonces, se da el beneficio, pero los estacionamientos y bodegas deben acceder a un inmueble que esté destinado a la habitación que haya dado derecho al beneficio. Es decir, los estacionamientos y las bodegas tienen tope por separado. Sabemos, ¿no es cierto?, que en este momento el tope es en general 2012. Por lo tanto, para que haya derecho al beneficio por los estacionamientos y la bodega, el estacionamiento y la bodega tienen que acceder a un inmueble que no supere las 2.000 UF independiente de que el estacionamiento y la bodega pueden también tener un valor que no supere esos topes. Es decir, lo que está claro es que cada unidad tiene tope por separado. Pero, y eso lo señaló el servicio recientemente, ya hay dos oficios más o menos recientes, el oficio 283 y el oficio 999, ambos de este año, en los cuales el servicio volvió a insistir sobre este tema. O sea, primero, que los estacionamientos y las bodegas deben estar amparados en un mismo permiso de edificación y pertenecer a un mismo proyecto, pero también señalando que los límites son independientes, pero deben acceder a una línea. Como les decía, está el oficio 283 y el oficio 999 del 2020, son bastante nuevos, y ambos se refieren a este tema. También se da una situación particular cuando hay contratos que están referidos a más de una vivienda, obviamente esa es la regla general, ¿cierto? En estos casos, para que se controle y ofre el beneficio, el contrato tiene que indicar el precio unitario por vivienda, incluyendo el valor de los bienes comunes a construir, a prorata de las superficies respectivas. Por lo tanto, si se trata de contratos que tienen inmuebles que superen el toque y otros que no los superen, el beneficio va a ser la cantidad que resulte de aplicar al potencial crédito total la proporción que el estado de pago representa en el total del contrato. Entonces, ¿cómo calculo yo el caso en que yo tengo un contrato que tiene inmuebles que tienen el beneficio y otros que no lo tienen? ¿Cómo calculo el monto al cual yo tengo derecho? Bueno, tengo que calcular lo que se denomina el crédito potencial, que es la suma de todos los créditos que tienen derecho al beneficio. Y este crédito potencial, ¿cierto? A este crédito potencial yo le aplico la proporción que representa el estado de pago que estoy cobrando en el total del contrato. Y esa es la cantidad que yo puedo ir recuperando por cada estado de pago. Otro tema importante es el tema de las urbanizaciones. Como lo señalé hace unos minutos, ¿no es cierto? Antes de la ley 20.259, desde el año 2008, el servicio impuesto a un centro había estimado que en aquellas urbanizaciones que estaban destinadas a vivienda, ya incluso cuando hubieran otras obras como edificios no escultos, etcétera, también procedía el beneficio respecto de la urbanización, no respecto de la construcción. El servicio siempre delimitó, ¿no es cierto?, el beneficio respecto de la urbanización que accediera a viviendas aun cuando en el respectivo proyecto, digamos, había otro tipo de edificios. Sin embargo, la ley 20.259 de forma expresa expidió de este beneficio a los contratos referidos a urbanización, salvo para los contratos que recaen sobre viviendas a que se refiere el artículo 3 del decreto ley 25.52 y 79, esto es las denominadas viviendas sociales. Entonces, en la actualidad es súper importante tener presente el tema de las urbanizaciones porque las urbanizaciones no dan derecho al beneficio. Por lo tanto, por un lado, ¿no es cierto?, este es un tema que puede ser beneficioso o puede ser perjudicial según en definitiva el monto o el valor de las unidades. Porque como las unidades tienen un tope de 2009, si ustedes sacan toda la urbanización, el tope va a ser de alguna manera mayor. es decir, va a beneficiarlo en el sentido que van a tener accesos al beneficio propiedades que tengan mayor valor. Pero, cuando se trata de propiedades que son con un monto inferior, ahí puede ser más perjudicial porque hay que dejar fuera del beneficio a la urbanización. Sobre este tema de las urbanizaciones, también hay un oficio bastante reciente, relativamente reciente, digamos, el 219 del 27 de mayo de este año, en el cual se aclaró el tema de las urbanizaciones distinguiendo según el tipo de condominios que se estén construyendo. Un oficio bastante interesante que distingue entre los condominios tipo A, tipo B, y también cuando la urbanización se hace dentro de los límites de un lote. Y en esos casos lo que dice este oficio es que en definitiva las obras, primero, las obras que se adquieren por los propietarios como parte del valor de la vivienda, obviamente esas obras no son consideradas urbanización, pero sí hay otras obras interiores de carácter colectivo que sí son consideradas urbanización. Por ejemplo, pavimentos, vías de acceso, pavimentos, vías, aguas de lluvia, redes colectivas, sanitarias y energéticas, ciertas áreas verdes, esas obras están reguladas en un reglamento, que tiene que, es el reglamento, pero también tiene que ver con el artículo 134 de la ley de la urbanización de construcciones. Esas obras en definitiva entonces se consideran urbanización y no acceder a la urbanización. Aquí está un poco lo que les acababa de decir, ¿no es cierto? Los condominios tipo A y los condominios tipo B. Y en este caso, ¿cuál es el concepto de cada uno? ¿no es cierto? En el condominio tipo A no hay obras de urbanización salvo a los interiores de carácter colectivo, ¿no es cierto? Y en los condominios tipo B, junto con estas obras de interior, las calles, las áreas verdes, que se entreguen al dominio público, una vez que se analiza la obra, también se entiende que son urbanizaciones. Este es un ejemplo ya que podríamos analizar para efectos de ver el tema del efecto de las urbanizaciones. Por ejemplo, tenemos un contrato de construcción con un valor neto de 500.000 UF y las urbanizaciones son 50.000. Tenemos que el valor de prorreter en las unidades vendibles y le restamos, ¿no es cierto? El valor de las obras de urbanización, el valor de la construcción del contrato, nos queda solamente 450.000 UF a prorreter en unidades vendibles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, metros cuadrados vendibles de 12.000 metros cuadrados y tengo departamentos de varios tipos, por ejemplo, tengo una tipología de 50 metros, una de 30, 200, o de 2 otros posicionamientos, ¿no es cierto? Tengo entonces que primero que nada distribuye las 450.000 UF en los 12.000 metros cuadrados que se me va a dar un 37,5. Y en ese caso, en la tipología tipo A, que son 1.875 UF, yo no tendría derecho al crédito especial de empresas constructores. Pero, con urbanizaciones, perdón, con urbanizaciones sí tendría, perdón, con urbanizaciones no tendría derecho, porque con urbanizaciones, ¿no es cierto?, el valor sería 2.000 5.000 UF. Pero, como le estoy sacando las urbanizaciones, me quedan 1.875 y en este caso sí tengo B. Obviamente, también lo tengo en los otros casos, en la B, me quedan 1.125 y lo de estacionamiento en la bodega que quedan en 3.75F, porque como sabemos, lo de estacionamiento en las bodegas tienen límites separados, entonces, claramente están debajo de ellos. Donde se nota el efecto, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de señalar, es en este ejemplo, en los departamentos que tienen la tipología A, ¿ya?, en que al sacarle las urbanizaciones se reduce a 1.875F el valor. Bueno, respecto a los contratos de ampliación, modificación, reparación o mantenimiento, ¿ya?, claramente este tipo de contratos no implican en una construcción de una obra material inmueble muy nueva, que es como el reglamento de la ley de liga que define a los contratos de construcción. Estas obras no constituyen contratos de construcción propiamente tal, contratos generales de construcción. Por lo tanto, en principio, ninguno de este tipo de obras tiene derecho al crédito especial de entretención de constructoras, salvo, salvo, que se trate, ¿no es cierto?, de contratos que recaigan exclusivamente en viviendas. Entonces, esta es la misma situación de las urbanizaciones. Son contratos que por fin mismo no dan derecho al crédito especial, si lo referimos a cualquier tipo de vivienda, pero sí dan derecho al crédito especial cuando se trata de viviendas secundarias. Bueno, en cuanto a los topes, ¿no es cierto?, tenemos que, y eso es importante, es de aclarar, la ley establece estos topes, que son 2.000 UF por unidad, 2.200 UF cuando se trata de viviendas con sustitución, 1.225 como tope del beneficio propiamente tal, son los valores de la vivienda. Este tope de 2.200 UF no se ha cambiado, está en la ley. Entonces, en este momento, según entiendo, habría subsidios habitacionales superiores que beneficiarían por valores superiores a 2.200 UF, pero en principio no hay una respuesta, no hay una interpretación del servicio, no sé si es posible, en que se pudiera ampliar el tope a este tipo de viviendas. O sea, la ley es la que estableció las 2.200 UF por unidad en caso de viviendas con sustitución y no habló en términos genéricos, sino que lo refirió a este precio en particular. Por lo tanto, en principio, aun cuando pudiera haber viviendas con sustitución por un valor superior a 2.200, solamente se beneficia en aquellos tipos que no existen. Bueno, y a propósito del tema del subsidio habitacional. Cuando una empresa constructora le vende un inmueble beneficiaria un subsidio habitacional respecto del IVA, hay dos situaciones. Primero, desde el punto de vista de la empresa constructora al comprador, la venta del inmueble está exenta de IVA. Eso, por la norma del artículo 2 en la ley del IVA, que se incluyó en la ley de interés de fechar cada año 2014. Entonces, en principio, ¿no es cierto?, tal como hemos analizado el crédito especial hasta el momento, la constructora no podría ser beneficiaria, porque para determinar el monto del beneficio, ¿no es cierto?, era necesario que la venta estuviera grabada con IVA, porque la norma lo que exigía era que el cálculo se hacía en el débil, y si no hay IVA, no tenemos débil. Entonces, consciente de alguna manera de los problemas que estaba provocando esa situación, la ley 20.899 amplió el beneficio a todas aquellas empresas constructoras que, por aplicación de la excepción de las viviendas con subsidio, tengan que vender o inscribir contratos generales de construcción con beneficiar de un subsidio habitacional, y en este caso, entonces, se les da el mismo beneficio, y el beneficio es equivalente a un 0,12, a un 0,12, 35% del valor de la venta, del valor del contrato, ¿ya?, el cual opera exactamente de la misma forma que opera el beneficio normal. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, el 0,12, 35%, es el 65% del 19%. Por lo tanto, en términos de monto, el beneficio es exactamente el mismo, ¿ya?, no hay una diferencia. Pero sí, con esto queda más o menos claro, ¿no es cierto?, que, de alguna manera, este beneficio que estamos analizando tiene el carácter de una franquicia, porque ya, en este caso, ni siquiera está vinculado al pago de un impuesto, sino que opera en forma independiente, y se calcula y se aplica exactamente de la misma forma que el beneficio cuando existe una venta o un contrato afecto a ella. el factor este, como ya les había dicho, el factor del 0,12,35, debe ser aplicado al valor de la venta, pero siempre una vez que se descuenta el valor del terreno, porque una de las bases que tiene el IVA en la construcción es que el IVA nunca va a afectar a los terrenos propiamente taxis, el valor del terreno siempre se dedica. Entonces, cuando se aplique este factor, también tenemos que previamente deducir el valor del terreno. bueno, eso es, obviamente, todas las dudas que pueden quedar, las podemos ver cuando al final de la otra presentación se puedan hacer las consultas del caso y estaremos disponibles para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias Julia por esta presentación, nos quedó bastante claro con tus ejemplos el cómo proceder con este crédito especial, así que te agradecemos y te invitamos a que te quedes con nosotros para el final de las presentaciones para el panel de conversación y preguntas que moderará Camila Ramos. Ok. Muy interesante y sin duda es vital que en este futuro estemos al día con este tipo de información, así que muchas gracias Julia. Ahora, daremos inicio a la edición del Eastwood, la cual será presentada por Cristian Espinosa quien es asesor jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuesto Interno. Muy bienvenido Cristian a este webinar. Muchas gracias Cristian por esta invitación y esta oportunidad de participar para efectos de poder transmitir y publicitar este beneficio que se otorga a los contribuyentes como parte de esta ley de monetización tributaria ley 21.210 para efectos de su los contribuyentes puedan acogerse a esta franquicia. Entonces voy a compartir la pantalla por efectos de poder comenzar la presentación. ¿La está compartiendo o no? ¿La estamos viendo? Falta que la dejes en modo presentación porque la vemos en todos los botones del PowerPoint. Gracias, gracias. Sí, estaba lo que pasa es que pensé que no se estaba viendo entonces. Ahí, está perfecto. Nos volvimos al modo de PowerPoint. ahí sí. Perfecto. Entonces, por tu introducción y muy buenos días a todos y a todas a efectos de precisamente dar a conocer nuevamente esta franquicia tributaria asociada a estas utilidades que se generaron en este régimen en el que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2016 asociado al FUD. Entonces, esencialmente la motivación de esta nueva norma fue contenida en la ley de monetización tributaria en el artículo 25 transitorio donde se está esta nueva opción de contribuyente por aquellas utilidades que se hubiesen generado por el régimen antiguo de FUD hasta el 31 de diciembre de 2016 y que a la fecha aún se mantuviesen dentro de la empresa a la espera de su retiro o remesa de distribución pagar un impuesto sustitutivo equivalente sustitutivo a los impuestos finales tal que una vez que estos sean retirados no se encuentran afectos a estos impuestos finales sea lo a complementar o impuesto adicional. A diferencia del régimen anterior actualmente la tasa se fijó en una única porcentaje de un 30% distinto al 32% y tasa variable del régimen anterior y la relevancia de poder transmitir y hacer publicidad a esta franquicia tiene que ver precisamente con lo que comentaba nuestra subdirectora de fiscalización Carolina Saraya en términos del rol social que han adquirido los impuestos y la relevancia que eso ha tomado particularmente dentro de este contexto de pandemia y los efectos económicos que ha tenido asociado a la población. Entonces ese es un poco el contexto de esta relevancia de esta nueva norma transitoria del impuesto sustitutivo y además junto con destacar esta diferencia solamente referida a la tasa que es una única de un 30% y manteniéndose los demás aspectos que dicen en relación con este impuesto sustitutivo que se puede retirar en cualquier momento y que no está sujeta a los órdenes de distribución por parte de distribución para efectos de los registros de renta empresariales. También una distinción y diferencia importante con respecto al impuesto sustitutivo de la ley 20.780 20.899 dice relación con esta interpretación que el servicio plasmó en la circular 43-2020 en donde hizo extensiva la opción para acogerse a esta franquicia aquellas utilidades que también se generaron en el régimen de FUD que actualmente están contenidas en este registro especial denominado fondo de utilidades reinvertidas o FUR que solamente para hacer un poco de historia eso constituía una franquicia que se daba a los contribuyentes tal que en el caso de retiros ellos podían reinvertirlos en sociedades anónimas o sociedades de personas tal que les permitía postergar la tributación del impuesto final asociado a esos retiros o remesas de distribuciones en el caso de las sociedades anónimas se tuvo un registro especial sino denominación particular desde el 98 sociedades anónimas abiertas sociedades anónimas cerradas del 2001 tal que ahí debían controlar las sociedades anónimas estas reinversiones que se hubiesen hecho en acciones de pago mientras que en las sociedades de personas se iba al registro FUD directamente no obstante para este caso de las sociedades de personas se homologó el tratamiento que se tenía en las sociedades anónimas por el periodo 2015 y 2016 mismo en el cual se creó este régimen este registro especial FUD en donde ahí voy a tener entonces acumulado de existir a la fecha reinversiones que se tuvieron en acciones de pago de sociedades anónimas desde el 98 o 2001 y además reinversiones en derechos sociales por el que se hayan hecho durante el periodo 2015 2016 entonces ahí lo que tengo son utilidades específicas que pueden estar afectados a los impuestos finales con un crédito por impuesto de primera categoría de manera también específico detallado y nominativo con respecto a cuáles fueron los contribuyentes que efectuaron estas reinversiones entonces aquí la opción está en que para ese monto en este registro FUR especial se da la opción también de poder pagar este impuesto sustitutivo que es también la gran diferencia que se tiene con respecto al régimen de impuesto sustitutivo que se tuvo para la ley 20.780 20.899 que no alcanzaba este registro especial qué beneficio puede acogerse como un poco ya les había transmitido en lo que dice relación con aquellas utilidades que se mantengan en los registros de renta empresariales asociadas a aquellas utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 con motivo del FUD la opción que van a tener los contribuyentes de pagar este impuesto sustitutivo de un 30% es que como les había comentado se va a tener su tributación final cumplida vale decir y tal como se había dado anteriormente el contribuyente no va a estar sujeto al orden de retiro remesa o distribuciones de los registros de renta empresariales del régimen correspondiente pudiendo retirarla en cualquier momento y además reconociéndose inmediatamente como parte del registro de renta empresarial tal que no va a estar sujeto a tributación consecuencias directas que esto tiene de considerar inmediatamente en los registros de renta empresarial es que siempre en la medida que tenga una empresa holding aguas arriba de una sociedad operativa en donde tenga este pago de impuesto sustitutivo en el mismo periodo puede llevarse estas utilidades no afectas a impuestos y eventualmente de ser un contribuyente domiciliado o residente en el extranjero no va a estar afecto a la retención del impuesto adicional del artículo 74.4 de la ley del impuesto a la reta entonces en ese contexto respecto a lo que todo se aprendió y conoció respecto al régimen anterior de impuesto sustitutivo de la ley 20.780 20.899 se mantiene su tratamiento control y efectos y beneficios en los mismos términos una vez que se pague este impuesto sustitutivo que ahora tiene tasa única de un 30% ahora si esta si por el contrario el contribuyente tenía estas utilidades que tenían su origen en reinversiones recibidas como aumentos de capital en acciones o derechos en la eventualidad que se hubiese pagado la utilidad ahí mantenida este impuesto sustitutivo cuando se generen los supuestos por los cuales se entiende retirado aquellos fondos no se verá el aspecto de impuestos dichas cantidades ¿cuáles eran los supuestos que estableció la norma bajo la cual las utilidades acumuladas en este registro se van a entender finalmente retiradas? una era cuando efectivamente el contribuyente de aquellas acciones o derechos que adquirió con motivo de esta franquicia las hubiese enajenado en dicha circunstancia dichos fondos se entendían retirados y el contribuyente debía entonces aquella tributación que había mantenido suspendida incorporarlos dentro de su degradación de renta para cumplir la obligación tributaria correspondiente ahora habiendo pagado este impuesto sustitivo dicha circunstancia no se generaría ¿cuál es la de otros supuestos que estableció la norma tal que se entiende haber retirado esos fondos en este registro especial cuando se hubiese generado una devolución de la capital dado que la misma norma le fijó como preeminencia aquellas utilidades como primera imputación en caso de verificarse una devolución de capital y finalmente en caso que obviamente un contribuyente hiciese el término de giro circunstancia en la cual ya esas utilidades que se mantenían controladas en los registros necesariamente ya se iban a entender retiradas y por ende debiendo cumplir su tributación suspendida correspondiente y también en los casos que tengo un contribuyente hubiese optado estando en un régimen general de postergación de tributación de los impuestos finales habiéndose acogido un régimen de simplificado en donde no se llevan registros y por ende no hay control de utilidades acumuladas entonces ahí también se entendía que este contribuyente debía cumplir la tributación de estos impuestos finales de esas utilidades tal que ya no se iba a controlar en los registros especiales entonces dado estos tres supuestos que se tiene con la norma ahora dada el hecho de haber pagado este impuesto absolutivo de aquellas utilidades que se mantienen en ese registro especial no se va a haber gatillada una nueva tributación y el contribuyente no se va a ver afecto ya sea a impuesto global o al impuesto adicional según su domicilio o residencia entonces en el contexto de verificar los efectos ya sea de acoger utilidades en los registros de renta empresarial de FUD o de FUR hay que tener en consideración que los efectos son distintos pero el punto a destacar es que finalmente esas utilidades no se van a hacer afectas a nuevos impuestos debiendo estando entonces su tributación final cumplida respecto a los créditos que se puede generar puede imputar a este pago de impuestos sustitutivos aquí tampoco hay una innovación respecto a lo que ya se tuvo en la ley 20.780 20.899 con el antiguo ICF en términos de que necesariamente el crédito que el contribuyente va a poder imputar en este caso dice relación con el mismo crédito por impuesto de primera categoría asociado a las utilidades en las cuales se están acogiendo a este impuesto sustitutivo y ahí también tal como en el caso ya les había transmitido debo distinguir si estoy en el contexto de FUD en función de aquellas utilidades que se mantienen en los registros de renta empresarial en donde el crédito que va a tener el contribuyente va a ser equivalente a esta base neta que estoy yo cogiendo a la franquicia multiplicada por esta tasa efectiva de FUD que esencialmente es una relación entre los créditos y utilidades acumuladas que esté vigente al primero de enero del año en el cual el contribuyente se está acogiendo a esta franquicia y como veremos esta franquicia el contribuyente va a tener la opción de acogerse durante este 2020 2021 y hasta abril de 2022 entonces ahí va a depender la tasa TES del año en el cual el contribuyente se esté acogiendo por otra parte si estamos en el contexto de estas utilidades que se están acumuladas en este registro especial de reinversiones denominado FUD ahí esencialmente lo que tengo es una asociación específica de utilidades con sus créditos correspondientes recordando que esto todavía estaba vigente al FUD cuando se generó este registro entonces yo tengo la misma lógica de tener una utilidad y un crédito específico y asociado entonces en función de si esa utilidad afecta a impuestos finales que está en ese registro tiene un crédito efectivamente ese va a ser imputable contra el impuesto que se determine asociado a esas utilidades entonces por eso ahí tengo esencialmente la misma estructura que tenía en el FUD utilidad con su crédito específico asociado con la tasa correspondiente ¿quiénes pueden acogerse respecto a esta franquicia? recordemos que aquí lo que tengo yo específicamente es utilidades que solamente han cumplido la tributación a nivel empresarial impuestos de primera categoría estando pendiente su solución definitiva con los impuestos finales sea global o impuesto adicional por ende solamente toma sentido esta franquicia en la medida que el contribuyente tenga utilidades con estas características y en este sentido yo voy a tener necesariamente a contar del primer año de 2020 aquellas empresas que se acogieron al 14 letra A del régimen en general que esencialmente recogió los principios del 14 letra B en integrado que estaba vigente entre los periodos 2017-2019 y también que es como la gran franquicia que se otorgó a las PYME con respecto a la ley 21.210 de modernización tributaria es este régimen general pro PYME contenido en el artículo 14 de número 3 donde tal como en el caso que se tenía bajo el régimen 14A tengo un sistema en donde se permite al contribuyente postergar la tributación del impuesto final pagando primera categoría percibido o devengado y el impuesto rural complementario sobre una base de retiro remesa o distribución y ahí solamente hacer un poco la invitación a analizar esta gran franquicia dado que recoge esencialmente muchas de las características que se tenía bajo el régimen de FUSTA hasta el 31 de diciembre 2016 ¿en qué sentido? primero vuelve a tener una integración completa del impuesto de primera categoría para efecto de la tributación de los impuestos finales 100% imputación de global contra impuesto adicional segundo tengo una tasa de impuesto de primera categoría que es equivalente a los demás regímenes tributarios dado que recuerden que el 14 de letra tiene una tasa especial adicional más alta de 27 y este régimen propime 14 número 3 25% que bajo la ley 21.256 por 3 años va a ser solamente de un 10% y a su vez tema no menor también es importante considerar que ese régimen 14 de número 3 tiene un sistema de determinación especial de base imponible equivalente recogiendo los principios que se tenían en el 14 que es el letra hasta el 31 de diciembre 2019 en sentido que no voy a determinar mi base imponible en función de los artículos 29 al 33 de la ley de la renta sino esencialmente eso es un contexto de ingresos percibidos y gastos pagados bueno eso es esencialmente un poco recordar estas grandes franquicias este gran beneficio que se incorporó con este régimen 14 de número 3 pero retomando el tema del ISFUD recordar que aquí estos dos regímenes son aquellos que permiten postergar la tributación del impuesto final primera categoría persiguido de vengado primera categoría persiguido de vengado y los impuestos finales son una base de retiro remesa de distribución y es ahí precisamente donde tengo utilidades pendientes de tributación de los impuestos finales por eso a ellos les resulta solamente aplicables esta franquicia de impuestos sustitutivos y obviamente por oposición quienes no podrán acogerse no por un tema de discriminación sino esencialmente porque estos regímenes propime transparente regímenes de renta presunta y sin contabilidad completa sin contabilidad o contabilidad simplificada son regímenes donde hay y lo que antes se denominaba cantidades determinadas que en su momento se llamó en el periodo 2017 2019 montos atribuidos esencialmente ahí lo que tengo es que lo que yo determino en primera categoría inmediatamente culmina su tributación en los impuestos finales entonces no tengo utilidades pendientes de tributación con estos impuestos finales y por ende ellos no tienen utilidades a las cuales podría acogerse con este régimen especial entonces no les resulta aplicable porque ellos esencialmente no tienen utilidades que tengan pendiente este pago de impuesto final correspondiente entonces por eso ellos son descartados de esta franquicia por no tener utilidades ¿cuándo pueden acogerse? como les comenté esto esta franquicia es nuevamente una reactivación de la franquicia de la franquicia TAD 20.780 21.899 vale decir está única exclusivamente dirigida a las utilidades que se generaron hasta el 31 de diciembre de 2016 no acoge aquellas utilidades bajo el régimen desde el 1 de aneo de 2017 dicho dicho eso teniendo aquellas utilidades generadas hasta 31 de diciembre 2016 yo voy a tener que determinar cuánto de aquellas voy a tener acumuladas en la empresa hasta tres fechas de plazo 31 de diciembre 2019 2021 y en función de los montos que yo tenga acumulados a esas fechas podré yo acoger de estas utilidades el 31 de diciembre 2016 el monto que el contribuyente determine a esta franquicia de impuesto sustitutivo y ahí los plazos en función de los saldos que yo tenga disponible a las fechas antes señaladas va a ser distinto pero un poco similar a lo que se tenía bajo el régimen anterior del ESF en términos de que durante todo este año 2020 hasta el último día hábil voy a poder acoger a estas franquicias por las utilidades que hubiese mantenido el 31 de diciembre 2019 más los ajustes que vamos a comentar en unos momentos mientras que por el 2020 será el último día bancario del 2021 y la única diferencia con respecto a aquellas utilidades que se mantengan al 31 de diciembre 2021 es que solamente el plazo es menor y es hasta el último día hábil de abril 2022 entonces ahí en función del contribuyente en función de las utilidades que mantenga acumulada son los plazos que eventualmente se puede acoger esta franquicia entonces para tener en consideración y ahí solamente trazar esta línea separatoria porque tener presente que aquí esencialmente están conviviendo dos regímenes de tributación ley 20.780 20.899 y esta nueva ley de modernización tributaria 21.210 entonces por eso que cuando yo aboque al tema de FUD para determinar esas utilidades que están pendientes se determinan mecanismos distintos porque hasta el 31 de diciembre 2019 tengo lo que son los regímenes de renta atribuida 14A o régimen semi-integrado a 14L letra B mientras que a contar del 1 de enero de 2020 tengo lo que es el régimen como ya les había indicado 14 letra A semi-integrado que esencialmente recogía lo que era el 14L letra B y este nuevo régimen propime general del 14D número 3 entonces también hay que hacer presente que en lo que dice relación con el FUD la circulación se hace cargo de estos dos regímenes distintos de estas dos convivencias de regímenes para efectos de determinar cuánta es la utilidad a la cual el contribuyente puede acogerse obviamente esto no alcanza a las utilidades que el contribuyente eventualmente pudiese acogerse de aquellas mantenidas en el FUD porque este es un registro aparte independiente donde se controlan de manera específica y determinada quién reinvirtió y cuánto fue el monto que reinvertió y qué calidad tenían las utilidades reinvertidas junto con su correspondiente crédito entonces eso ahí no se ve afectado por estos cambios de regímenes porque es un registro independiente entonces solamente el tema de el cambio de norma entre 2019 y 2020 tiene que ver únicamente respecto al monto para determinar las utilidades que yo tengo acumuladas en este registro FUD ¿cómo hago para acogerme este impuesto? nuevamente se recurre al formulario 50 para efectos del contribuyente cumpla la obligación que él opta por acoger estas utilidades de esta tasa única de un 30% en el formulario 50 nuevamente se reactiva la línea 72 de este formulario 50 distinguiendo lo que es base imponible ya sea de FUD como les había comentado de aquellos pensando siempre que estaba hablando de utilidades al 31 de diciembre 2016 respecto de ya sea que se mantengan a 2019 20 o 21 y además distinguiendo de aquellas utilidades que tengo en este registro especial de utilidades reinvertidas de sociedades anónimas sociales de personas denominado FUD tasa única como les había comentado 30% el crédito que es esencialmente como le había transmitido aquel que está asociado al FUD del registro de renta empresarial según tasa TEF o el crédito que tengan estas utilidades del FUD de manera específica asociado para finalmente determinar este impuesto a pagar entonces hay que tener presente que el periodo a declarar para efectos de este formulario 50 es el mismo en el cual finalmente se determinen las utilidades que el contribuyente va a acogerse a esta franquicia porque como veremos esto también se debe ajustar por IPC entonces es importante en el mismo periodo que se termine la base disponible solucionar el impuesto sustitutivo correspondiente a través de la presentación de la declaración y pago del F50 y ahí nuevamente tal como en el caso de impuesto sustitutivo bajo norma 20.780 20.899 no es una opción de todo o nada para el contribuyente él puede acogerse el monto que él determine y cuántas veces él decida habiendo saldos disponibles y estando dentro del caso entonces eso es también súper importante tener presente que nuevamente el contribuyente se le dan bastantes opciones libertades para efectos de poder finalmente incentivar a que él pueda acogerse a esta franquicia y solucionar la tributación pendiente de estas utilidades generada hasta el 31 de diciembre de 2016 con el impuesto final sea global o impuesto adicional resolución eso ahí está la resolución 80 del 14 de julio ¿cuánto puede acogerse? obviamente el cuánto puede acogerse como yo les transmití depende finalmente de cuáles son las utilidades que usted se está acogiendo ya sean aquellas que están contenidas en los registros de renta empresariales o aquellas que están contenidas en este registro especial denominado FUD si es aquellas que están en el FUD que tuvieron su origen en el FUD ahí se intruye en la círcula 43 en el punto 4 ustedes pueden tener mayores detalles pero esencialmente lo que tengo es un cálculo en donde voy a ver un monto menor entre el saldo disponible que tenga el contribuyente de utilidades acumuladas en sus registros de renta empresariales en función de determinación de su capital propio tributario pero cuánta es la utilidad que tiene pendiente de tributación con los impuestos finales versus lo que me señala el saldo del ESTUD y ahí el monto menor va a ser aquí en el cual el contribuyente puede acogerse a esta franquicia del impuesto sustitutivo y obviamente como estos cálculos se hacen al 31 de diciembre de 2019 20 o 21 el monto final que el contribuyente puede acogerse obviamente vamos a tener que ajustarlo ¿cuáles van a ser estos ajustes? obviamente en función de aquella utilidad que el contribuyente hubiese retirado desde la fecha del 31 de diciembre del año anterior también eventualmente recordando que como estos son saldos de utilidades que se generaron el 31 de diciembre de 2016 eventualmente descontar también aquellos gastos rechazados no pagados que quedaron agregados a la renta líquida el 31 de diciembre de 2016 y que finalmente se pagan en ese año en que el contribuyente opta por ejercer a este impuesto sustitutivo y en forma previa a esta declaración correspondiente obviamente también ahí señalan posiblemente otros ajustes que el contribuyente podría hacer en función de por ejemplo el artículo 32 transitorio por diferencia en capital propio tributario y claramente como ya les había comentado como esta no es una opción de todo o nada el contribuyente también puede también debería rebajar aquellas saldos de utilidades que hubiese acogido el impuesto sustitutivo dentro de ese mismo año finalmente como último ajuste lo que corresponde dado que constituye un impuesto sustitutivo de los impuestos finales al monto neto que yo estoy determinando acoger este impuesto sustitutivo tengo que incrementarlo obviamente en el mismo monto del crédito de primera categoría que le voy a imputar a fin de constituir la base bruta sobre la cual yo voy a aplicar este impuesto sustitutivo al FUR y obviamente como ya también les había comentado esto necesariamente se reajusta a la fecha del mes que el contribuyente opta por pagar este impuesto sustitutivo a través del formulario 50 entonces ahí va a tener nuestra base imponible base imponible que yo grabaré con un 30% y del impuesto determinado tal como se podía ver los formularios 50 yo voy a rebajar este impuesto este crédito por impuesto de primera categoría y ahí esencialmente solamente recordarles y motivarlos para que puedan darle una leía un oficio bastante interesante el 26 24 del 18 de noviembre 2020 que ahí un poco se hacía cargo de estas diferencias de montos que el contribuyente puede determinar de utilidades en este registro de rentas afectas a impuestos o RAIN versus el STUD y cómo eso afectaría finalmente cuánta es la utilidad que el contribuyente puede sujetarse a este impuesto sustitutivo así que también los invito a ver este oficio que es bastante interesante y aclaratorio respecto finalmente de cómo es aplicable esta norma para determinar el saldo de utilidades disponibles ahora bien respecto a esta interpretación que hizo el servicio de también poder buscar aquellas utilidades mantenidas en este registro especial de utilidades reinvertidas denominado FUR como les comenté aquí es un registro nominativo especial de utilidades luego la mecánica bueno y explicado en el punto 9 de la circular 43 2020 y por ende la mecánica de determinación de las utilidades que puedo finalmente pagar a través de este régimen extraordinario del ISEFUR es distinta porque ahí y de hecho más fácil porque ahí tengo precisamente las utilidades específicas de cuánto el contribuyente debe pendiente tributación del impuesto final y es el monto que él debe acoger podrá acogerse para pagar este impuesto sustitutivo y tal como en el caso anterior corresponderá hacer los ajustes correspondientes por aquellas situaciones que hubiesen gatillado que el contribuyente hubiese ya no mantenido esas utilidades pendientes desde el 31 de diciembre del año anterior díganse aquellos supuestos que generan que aquellas utilidades tributen como son que el contribuyente hubiese vendido parte que el contribuyente que reinvertió hubiese vendido parte de sus derechos o acciones adquiridas con esas utilidades reinvertidas o se hubiese dado una disminución de capital o como eventualmente ya le había transmitido que el contribuyente ya hubiese acogido parte de ese saldo full a este impuesto sustitutivo entonces también debería descontarlos y tal como en el caso anterior como esto se trata de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales al monto neto que yo tengo aquí pendiente de tributación debo incrementarlo para constituir la base bruta incremento que va a ser equivalente al impuesto de primera categoría que yo voy a poder imputar contra este impuesto sustitutivo de 30% obviamente también aquí todo reajustado por IPC a la fecha de pago correspondiente para entonces determinar esta base imponible que yo voy a grabar con un 30% tasa única no hay ni 32% ni tasa variable tasa única de un 30% de la cual yo voy a poder rebajar ese impuesto el crédito por primera categoría que aquí está constituyendo el correspondiente incremento entonces también hay dos mecanismos distintos de cálculo porque las dos utilidades son distintas en términos de los registros de control asociados a las mismas tanto para aquellas utilidades que se gestaron bajo el régimen de FUD hasta el 31 de diciembre de 2016 o aquellas que también se gestaron en ese periodo pero están acumuladas en este registro especial congeladas hasta que se gatillen aquellos supuestos que generan su tributación final con los impuestos finales en qué moneda puedo declarar y pagar este impuesto obviamente eso en términos generales va a ser en pesos chilenos no obstante un contribuyente podría eventualmente estar autorizado a declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera no solamente llevar contabilidad sino declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera circunstancia en la cual podrá solucionar este impuesto en la moneda autorizada correspondiente dólar o euros o euros entonces eso esencialmente para efectos del pago de F50 entonces también con esta última lámina entonces yo también termino mi presentación quedando a disposición de los de consultas que eventualmente pudiesen haber quedado de esta presentación o surgidos por motivos de la misma eso muchas gracias muchas gracias cristian muchas gracias cristian espinoza asesor en jefe del departamento de fiscalización de grandes empresas nacionales de la dirección de grandes contribuyentes del servicio de impuestos internos por tu exposición muy interesante ahora damos inicio a la parte más esperada por los socios los asistentes de este de este webinar más de 300 conectados tenemos hasta este minuto una gran audiencia que hace que se releve este tema la importancia y también la calidad de los expositores que hoy día nos han entregado estas dos herramientas el crédito especial para la construcción y también el ISO para ello dejamos con ustedes a Camila Ramos ella es abogada de la gerencia de asuntos regulatorios que va a hacer la conducción de este panel y va a después dar el cierre de este webinar Camila todo tuya la pantalla perfecto muchas gracias cristian buenos días a todos los socios y socias que nos están mirando así mismo a cristian y julia y agradecerle su presentación pero como decía cristian efectivamente hay muchas preguntas están todos expectantes y primero la respuesta general las presentaciones se van a subir al portal gremial porque todos me han preguntado si vamos a disponer de presentaciones hoy día se suben y si alguno tuvo algún problema de conexión durante la presentación también se va a subir al canal de youtube de la cámara chile en la construcción ya vamos a las preguntas aquí yo elegí aquellas recibí muchas preguntas pero elegí aquellas que sean más generales y no personalizadas al caso a caso que muchos me preguntan cómo hago en mi empresa que me pasó esto 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 sino que algo que se aplique a todos los socios y en general que sean más generales primero a Julia Julia por favor ¿podrías aclarar el tema del tope del valor de las viviendas? ¿a qué se refiere? si es el valor de construcción es el valor de venta si nos pudieras clarificar eso para poder partir esto bueno efectivamente este beneficio tiene en la actualidad dos topes el tope del valor de la vivienda y el tope del beneficio ya son dos topes distintos el tope del beneficio por vivienda es de 225F y ese es un tope que está aplicándose desde el año 2009 digamos desde que se hizo la primera modificación ese es un tope que no ha cambiado el tope que ha ido cambiando es el tope del valor de la vivienda ¿ya? que es de fue inicialmente el primer tope de 4.500 luego fue entre los años 2015 2016 fue bajando de 3.000 500 3.000 hasta que llegó finalmente a 2.000 ese es el valor es el tope del valor de la vivienda ahora como este beneficio se aplica tanto en la venta de vivienda como en los contratos generales de construcción ¿ya? si lo aplicamos en la venta de la vivienda es decir casos que existen no son los más comunes pero existen en que la constructora construye y vende directamente no a través de la inmobiliaria sino que es la propia constructora la que pone un precio y vende ahí el tope se aplica sobre el precio de venta público como el precio que el cliente compra la vivienda pero en general este beneficio se aplica en la mayoría de los casos en los contratos de construcción y en los contratos de construcción ¿no es cierto? lo que debe hacerse es que el contrato establece el valor de la vivienda el contrato tiene que decir cuánto valen las viviendas que se están construyendo en ese contrato cuánto es lo que la constructora está cobrando por lo tanto y eso es un efecto que siempre se ha visto el valor de venta definitivo de esa vivienda pudiera ser superior y no va a ser obviamente va a ser superior a los del UF porque va a ser el valor que lo va a vender la inmobiliaria pero el tope se aplica en el contrato de construcción es decir en el valor que la constructora le cobra a la inmobiliaria cuando le construye el inmueble y ahí bueno como les dije en la charla hay varias reglas por ejemplo que pasa cuando hay propiedades que tienen más de una o sea un contrato de construcción que tienen es para construir viviendas que son menos del tope y más del tope y en ese caso cuando se aplica este valor digamos que se establece el crédito potencial total es decir cuánto es lo que a mí me corre cuáles son las viviendas en el fondo que están beneficiadas y cuáles no y respecto de las que están beneficiadas yo calculo este crédito potencial total y lo voy aplicando por cada estado de pago en cada estado de pago yo aplico el crédito potencial total ¿cómo lo aplico? bueno establezco la proporción que representa ese estado de pago en el valor total del contrato y ese es el porcentaje que yo en definitiva recupro pero tiene en definitiva es importante porque si bien nosotros o sea la ley la ley lo dice el tope del valor de las viviendas de 2000 en la práctica como este es un beneficio que se aplica fundamentalmente en la construcción ¿no es cierto? finalmente esa vivienda que gozó del beneficio puede venderse en más de 2000 eso es el tema del tope perfecto muchas gracias Julia y a probos y me respondiste también otra pregunta que había del público de cómo calcular la proporcionalidad de un contrato que incluya viviendas con derecho y no derecho al crédito especial que se haría a través de este crédito o sea de este crédito potencial que explica Asco claro el crédito potencial total que es el total de las unidades que tienen de hecho y ese es el crédito potencial y yo aplico en cada estado de avance aplico la proporción que representa ese estado de avance en el valor total del contrato perfecto entonces con eso se responde otra pregunta que habían hecho también por parte de los socios y otra otra pregunta más Julia y después le voy a preguntar a Cristian sobre el ISPU bueno muchas preguntas sobre la vivienda con subsidio en donde bueno tal como tú explicaste el tope en vivienda con subsidio es de 2.200 UF y lo preguntan tú lo explicaste en la presentación pero como se reiteró en varias ocasiones esta pregunta la hago en todos modos ¿qué sucede con el vacío entre aquellas viviendas que son beneficiarias de subsidio sin embargo su valor es de 2.400 UF estas ¿qué sucede? no tienen derecho a crédito especial por favor si lo puedes clarificar y explicar nuevamente sí lo que pasa es que ahí tal vez la ley cometió un pequeño error porque quizá lo lógico hubiera sido que la ley lo cierto hubiera dicho el tope de la vivienda será 2.000 UF y el valor que corresponde al subsidio como una cosa como teórica pero desgraciadamente en ese momento el valor era 2.200 y la ley puso ese tope de 2.200 ahora es una norma transitoria no está interpretada o sea a ver para ser clara en este momento no se puede usar el beneficio sin la vivienda vale más de 2.200 UF porque la ley establece el tope yo creo que es un tema que se podría conversar ya tal vez no estoy segura si la la capacidad de interpretación que tiene el servicio de impuestos internos sea suficiente había que ver bien la norma si es que va como para ser un sistema extensivo no está en este momento esa interpretación extensiva y tal vez lo mejor sería promover una modificación legal porque ese es un tema que quedó así en la ley y se mantuvo con la modernización tributaria o sea no no hubo caso a pesar que estaba establecido antes con la reforma tributaria se mantuvo a todos modos no se cambió esa norma y la verdad es que claro como el tema del crédito del subsidio es un tema dinámico de muchos factores tal vez sería importante promover una modificación de esa norma o tal vez pudiera ser no lo hemos analizado en profundidad no se nos ha hecho la consulta y no hemos analizado en profundidad si nuestras capacidades de interpretación dan cómo va a poder llegar una solución en esta norma con lo que está en la ley dinámica habla de los minutos muchas gracias Julia bueno don cristian espinoza le quiero hacer una pregunta en relación a el beneficio del ISFUD y el artículo 39 transitorio en donde se reiteró en varias vocaciones la pregunta que si el ISFUD acogido bajo la ley 20.780 o la 20.899 dice el socio entiendo que no deben ser retirados por los dueños de forma desproporcionada en conforme al artículo 39 transitorio pero si me acojo ahora a la ley 21.210 entiendo que no se le aplica esa norma de control y se puede retirar libremente bien Camila la ley el artículo 39 transitorio de la ley 21.010 es un inciso primero es explícito en términos de que esta norma especialmente inclusiva está dirigida especialmente al retiro desproporcionado de utilidades que se acogieron a la ley 20.780 20.899 y de hecho si uno va al proyecto de circular del régimen general que aún no está publicado y uno ve el formato del registro de rentas exentas o REX uno puede ver que en la construcción de ese formato se generó una separación especial de las utilidades afectas al impuesto sustitutivo al FUD ya sea bajo el régimen de 20.780 20.899 o de aquellas que se hubiesen acogido a la ley 21.210 actualmente vigente la 25 transitorio lo cual no tendría sentido dado que ambas tienen las mismas franquicias las mismas preeminencias de retiro pero se separó precisamente porque y como ahí mismo se señala en la proyecto de circular específicamente su página 24 uno puede ver que ahí se hace el hincapié de que por qué se separa es porque precisamente sobre aquellas utilidades del DSFUD 20.780 20.899 se puede aplicar esta norma especial antilusiva de control del artículo 39 transitorio entonces claramente ahí también a nivel de lo que se activa actualmente solamente como proyecto queda claro que esta norma general antilusiva del 39 transitorio no alcanza a aquellas retiros de utilidades que se puedan hacer con respecto al impuesto sustitutivo de la ley 21.010 perfecto muchas gracias Cristian Julia otras preguntas respecto a estacionamiento y bodega traté de agrupar las distintas preguntas que nos hacían los socios en lo siguiente primero que todo si nos puede explicar de nuevo o clarificar en concreto si para que proceda el crédito especial respecto a los estacionamientos y bodega cuáles eran las condiciones que establecía este oficio que indicaste y luego te hago las preguntas concretas perfecto les reitero primero tengo por acá anotados los dos oficios nuevos sobre el tema son el 283 del 2020 y el 999 del 2020 que están publicados en la página del servicio que se pueden ver para mayor claridad en este tema lo que hay que tener presente primero que nada es que efectivamente y eso lo reconoce la circular antigua sobre sobre este tema es que cada unidad o sea el inmueble propiamente tal el estacionamiento y la bodega tienen topes independientes primero que nada hay que tenerlo claro es decir yo puedo estar diciendo un departamento que cueste 2.000 UF más un departamento más un estacionamiento de 300 UF una bodega de 200 UF me definiría el precio total son 2.500 UF y tengo derecho al beneficio porque el tope es 2.000 para la vivienda 2.000 para el estacionamiento y 2.000 para la obra eso no hay ¿ya? ¿dónde está la limitante por decir así? está en el hecho de que primero los estacionamientos y la bodega hay una una frase tienen que estar comprendidos dentro del mismo proyecto y tienen que contar con el mismo permiso ¿ya? segundo que tienen que acceder a un inmueble que tenga derecho al beneficio perfecto por lo tanto si yo tengo un inmueble que vale 2.500 UF aún cuando el estacionamiento de la bodega vale mucho menos que eso ya en la medida que acceden a eso no tienen el beneficio y lo otro es que tampoco pueden ser construcciones aparte tienen que estar en el mismo proyecto ¿ya? perfecto yo tengo no sé 7 departamentos que valen 2.000 UF probablemente voy a tener beneficio por 10 menos de 2.000 voy a tener por 10 estacionamientos y por 5.000 UF perfecto perfecto y perfecto y tú mencionabas que este esta valorización de los inmuebles debe estar indicado en el contrato ¿cierto? ya ¿esa es una interpretación del servicio o está en la ley? que también me lo preguntaban es una interpretación del servicio pero está en el artículo circular es la primera que reguló este tema no se ha cambiado esa es una instrucción que siempre siempre ha existido ¿ya? esto cuando en el año 2008 cuando se hicieron los primeros topes el servicio sacó aparte de las circulares una serie de declaraciones juradas ¿ya? y ahí está toda la obligatoriedad también de establecer los valores o sea hay una una regulación previa realmente ahora que ha existido siempre en los valores indicados perfecto muchas gracias Julia otra pregunta relacionado a los subsidios a las viviendas acogidas a subsidios y el crédito especial de empresas constructoras se comenta que el crédito especial de empresas constructoras en el caso de aplicación de viviendas con subsidios sería una franquicia en vez de una rebaja de los débitos de la constructora o sea más que la rebaja del débitos sería una imputación al PP en este caso sería entonces un beneficio tributario y no un ingreso renta o sea un ingreso no renta o sea la verdad es que por muy beneficio que sea igual puede ser constitutivo de un ingreso cuando nosotros cuando nosotros decimos que es un beneficio lo que lo que queremos decir es que no es una rebaja del IVA ya porque no hay IVA en ese sentido decimos que es un beneficio o que es más bien una franquicia digamos no para el tratamiento que pueda tener en red sino que para desde la perspectiva del IVA este con esto siempre se sostuvo un poco que este crédito especial no era tanto un crédito porque en realidad no era un crédito específico contra el impuesto sino que contra el IVA sino que el IVA era la forma de calcularlo y lo que se dice ahora que es una cosa más bien teórica pero es un comentario más que una cosa de fondo es que con esta incorporación de las al beneficio de las operaciones exentas ¿no cierto? en particular en este caso por lo que ha sucedido pero operaciones exentas se deja un poco más de manifiesto estas víctimas pero no hay ningún efecto necesariamente en red ¿no? Qué bueno que lo hayas aclarado Julio porque muchas veces nos llegan preguntas confundiendo el beneficio del crédito especial de empresas constructoras como una imputación al IVA más que efectivamente una imputación al PPM Claro porque así lo que pasa es que efectivamente si uno se remonta al origen de este beneficio ya el beneficio por eso se llamaba crédito especial el beneficio era en el fondo al precio que no lo quiere ver de forma ¿no cierto? pero finalmente y la forma de hacerlo efectivo para la constructora que tenía que hacer la rebaja en el precio era recuperarlo por la vía del PPM pero a medida que este beneficio ha ido como avanzando finalmente se está transformando como tú lo dices en un crédito que es directamente contra el PP y en las operaciones extensas queda totalmente manifiesto Perfecto muchas gracias Bueno ahora una pregunta a Cristian sobre el ISPUT y es relativo a qué sucede te lo voy a leer mejor textual Si la empresa se acogió previamente al ISPUT y la base del impuesto por término de giro es cero los bienes que se adjudiquen al liquidar la sociedad a valor tributario no deben tributar bajo el supuesto que dice este socio ya que se encuentra todo tributado con los impuestos finales la duda va por qué en el artículo 17 número 8 letra G dice que es no renta lo aportado más monto considerado para el artículo 38 bis y en ese caso es cero porque él dice finalmente está todo tributado no sé si se entendió la pregunta Cristian ahí sí quería aparecer el micrófono yo creo que sí entendí la pregunta en términos de que efectivamente si uno va al tema de no renta en caso de los bienes que se adjudiquen el contribuyente con motivo del término de giro necesariamente el valor de los bienes va a estar determinado por el valor tributario que ellos hayan tenido y que esté formando parte de su capital propio tributario y que se usaron para determinar esta base finalmente de utilidades que el contribuyente tenga pendientes de tributación obviamente siempre va a tener que tenerse presente cuánto el contribuyente finalmente él aportó la empresa en términos de capital que ha cumplido debidamente su tributación y que por ende cuando a él se le restituye ese capital como parte del valor de los bienes en su valor de adjudicación correspondiente según su valor tributario para efectos del 38 de término de giro eso no va a constituir renta parable y eventualmente si él percibe un monto mayor a esa asignación que lo que él finalmente aportó como capital ahí va a entrar en juego también cuáles son las utilidades que él tenía acumuladas en la empresa y si estas utilidades debían o no tributar con los impuestos finales eventualmente si hubiesen sido rentas del REX de este impuesto sustitutivo eso no debería tributar porque da cuenta un poco ese monto mayor de su capital aportado está obviamente si está recibiendo más que eso necesariamente está recibiendo utilidades y en ese contexto de las utilidades que está recibiendo hay que ver el origen que tenían las mismas si estas se explican por el impuesto sustitutivo claramente eso no va a tributar perfecto muchas gracias Cristian y con esto terminaríamos la última pregunta del panel para Julia ¿qué ocurre en el caso de un permiso de edificación que se retrase por más tiempo debido a que se le piden más antecedentes a la empresa constructora que dependen de otra entidad se puede acceder igualmente al beneficio del crédito especial dando a entender porque está el tema de los plazos que quieren cerrar bien el año y después respaldar esto una vez obtenida toda la información o sea a ver lo que pasa es que no entiendo muy bien la pregunta la verdad es que el crédito especial procede en el contrato de construcción claramente es un documento es un contrato que es un contrato privado entre partes digamos yo desconozco cuál es el efecto porque tú me hablas del permiso de edificación sí eso entonces tal vez clarificar si a este socio si es necesario o no un permiso de edificación entonces permiso de edificación porque el permiso de edificación para lo que tiene importancia es más bien para la que la tuvo mucho es para las exenciones en su momento para las exenciones transitorias de IVA pero aspectos del crédito especial el permiso de edificación es una cuestión que va por otra vía digamos que no va por la vía tributaria va por la vía legal conductiva ¿no es cierto? entonces el permiso o sea el crédito procede en el momento en que se van haciendo los estados de avance que se va pagando que se va facturando finalmente perfecto la facturación es una cosa que va es como un poco independiente del tema conductivo a lo mejor la pregunta tiene más que ver con con exenciones no sé ahí sí hay un efecto del crédito especial la empresa conductora tal vez explicar el tema de que ¿cómo se dice? que no es necesario o no tiene relación con la procedencia del crédito especial la empresa constructora el hecho de los permisos de edificación claro ahora a lo mejor si cuando hablamos del tema de los departamentos de la bodega y los estacionamientos que tienen que todos parados por un mismo permiso capaz que ahí sí podría ser complicado porque la verdad es que para tener derecho al beneficio por todo sin los contos independientes tiene que haber todo tiene que estar amparado por un mismo que una certificación y listo ya no es que a la espera de que me lo vayan a entregar que están dentro de un mismo proyecto perfecto bueno ya estamos en la hora son las 10.34 le repito a todos los espectadores que vamos a disponer de las presentaciones en el portal gremial que es el portal gremial ustedes acceden a él cuando entran a la página de la cámara chilena de construcción hay un banner al medio que dice portal gremial y acceden con sus credenciales y que la presentación va a estar en youtube yo creo que en la tarde ya lo van a poder encontrar en el canal de la cámara chilena de construcción de youtube y agradezco nuevamente al equipo del servicio de impuestos internos en particular a Julia a Cristian y a Carolina su participación en este webinar y esperamos el próximo año poder realizar otras instancias como esta así que muchas gracias y que tengan un buen día gracias muchas gracias 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 gracias